¿Qué hay que hacer? De todo mi amor, por ti estoy sincero Quiero que tu sepas que cuando estés cerca yo soy muy feliz y cuando tu te bajas Siento que no muero, cerca de la ti Mi pobre corazón mucho me desespero Y mi sueño sería Morir de tu boquita que también tu sueñas por tenerme un día Quisiera que quisieras compartir conmigo esas alegrías Iluminando tu rostro con esa sonrisa que a mi me fascina Y mi sueño sería Que tu te dieras cuenta de que existo un veronía Ironía Que estoy equivocado frente a tu loco que pasó en mi vida Les voy a confesar a quien yo le dedico esta bella canción Esa hermosa mujer no ha nacido como la viña Y mi sueño sería chiquitita Solta la viña Y mi sueño sería Oír de tu boquita que también tu sueñas por tenerme un día Quisiera que quisieras compartir conmigo esas alegrías Quisiera que quisieras compartir conmigo esas alegrías Que iluminando tu rostro con esa sonrisa que a mi me fascina Y mi sueño sería Que tu te dejas cuenta de que existo un veronía Que ironía Estoy equivocado dirán que estoy loco que pasó en mi vida Les voy a confesar a quien yo le dedico esta bella canción Muy bien Los primeros indicios han sido detectados en bancos, aeropuertos, oficinas de gobierno, transporte público y en el tráfico, donde decenas de personas han comenzado a sentir un club. ¿Qué vamos a hacer pues? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué vamos a 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 hacer?